Aquel niño moriría algún día, por alguna razón, ya sea en su adultez o aún siendo un poco más joven, podía morir más adelante. Pero en el texto tenemos algo maravilloso, algo que nos llena de esperanza. Dice en el versículo 53, el padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive y creyó él con toda su casa. Este padre contó a su hijo todo lo que había pasado y por la gracia de Dios, toda esa familia llegó a los pies de Cristo. La familia siguió al padre, la familia siguió al padre. Y descansaron en escuchar la palabra de Dios y confiar en aquel Cristo que había sido revelado. Padres, la muerte amenaza a nuestros hijos. No dejemos de hablarles del maravilloso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando a los niños les sucedan cosas como la enfermedad, todos corremos al doctor preocupados por la inyección, porque qué será la infección que tiene. Y gracias a Dios por los medios que hoy Dios da a través de médicos y medicinas. Pero pregunto, ¿no es una oportunidad para enfrentarlos ante la realidad de la muerte? Es una oportunidad para mostrarles que su vida pende de un hilo. Ellos necesitan creer. Hay una labor que no podemos dejar de hacer y es hablar de Cristo a nuestras familias durante la semana. Hay una importancia de nosotros como padres en el culto de adoración a Dios. Nosotros como padres somos responsables. Y ustedes, jóvenes que están esperando un matrimonio, prepárense desde ahora para ser esos hombres líderes en sus hogares que llevan la palabra a su familia. La devoción y amor de un padre por sus hijos para llevarlos a Cristo no será olvidada. Yo no sé si el Señor tendrá la misericordia de salvar a mis hijas. Yo la verdad no sé cómo deseo. Y cada vez que van creciendo o que van creciendo nuestros hijos, a uno le entra como un temor. Pero solo podemos descansar en la obra de nuestro Señor. Y seguir fieles predicándoles el Evangelio. Y que el Señor tenga misericordia de ellos. Aunque ellos lo rechacen, quedará como un testimonio a sus vidas de que sus padres rogaron por ellos hasta el último día.